Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No pieza o respalda, se pone de pie, se limpia la carga, contaré esta historia, mi patria no cañe, curra en mil veces, no pieza o respalda, no la corres a tu mente, se pone de pie, se limpia la carga, que cayeron vimente. Nunca más, que no se vuelve de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vimente. Que a mi nunca en la gran puta vida me van a coger, y que yo desde la selva los mando a matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Como ministro de justicia me comprometo a desenmascarar sus oscuras y vides intensificas. Mal, todo mal, es que mientras el señor ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, siga siendo el ministro, todo va a estar mal. ¿Qué pasa?